San Antonio de Padua es uno de los santos más populares. Fue un sacerdote portugués de la orden franciscana que destacó por ser un excelente predicador y teólogo. Dejó muchas obras escritas por las que es reconocido como doctor de la iglesia. San Antonio nació en Lisboa, capital del reino de Portugal, alrededor del año 1195, y su nombre de nacimiento era Fernando de Bulloes, aunque se lo cambió por Antonio cuando ingresó en la orden franciscana. Su familia era de buena posición social, por lo que pudieron darle una educación esmerada. Siendo niño, estudió en la escuela de la Catedral de Lisboa y cuando tenía 15 años comenzó a estudiar teología con los padres agustinos. Aunque su familia no estaba de acuerdo con su vocación religiosa, pues querían que ocupara algún cargo en la corte real, él se mantuvo firme en sus convicciones y en el llamado que Dios le había hecho en su corazón. En 1220, cuando tenía 25 años, un horroroso crimen conmocionó a la ciudad de Lisboa. Tres sacerdotes y dos hermanos legos de la orden franciscana fueron asesinados cruelmente. Este crimen conmovió tanto al joven Fernando que decidió averiguar qué era la orden franciscana, que llevaba pocos años de haber sido fundada por un monje italiano llamado Francisco. Entonces se enteró de que los franciscanos predicaban la sencillez de vida y la pobreza, en contra de los lujos de muchos jerarcas de la iglesia. Esto lo animó a ingresar en la orden, pues él también opinaba que la sencillez era la verdadera forma de ser un buen cristiano. Entonces pidió ingresar en la orden y una vez admitido, cambió su nombre por el de Antonio, en honor de San Antonio Abad. Luego partió brevemente a Marruecos, con la intención de predicar el evangelio a los musulmanes, pero enfermó de malaria y tuvo que regresar. En su viaje de regreso, una tempestad hizo desviar el barco, llevándolo hasta Sicilia. En Sicilia, Antonio se enteró de que se había convocado el capítulo o reunión general de los franciscanos en la ciudad de Asís, donde se reunirían unos 3.000 monjes. Entonces se dirigió allí y pudo conocer personalmente a Francisco de Asís, fundador de la orden. Antonio fue asignado como discípulo de un monje llamado Fray Graciano, quien luego de un tiempo de preparación le mandó a una pequeña población en las montañas para que sirviera como sacerdote. Muy pronto, las cualidades oratorias de Antonio destacaron en la comunidad y se extendió la fama de la calidad de sus sermones. Tenía una voz clara y fuerte, exponía muy buenos argumentos y era un erudito con muchos conocimientos a pesar de su juventud. En 1222, Antonio recibió una carta de Francisco de Asís, en la que le encargaba predicar y enseñar teología a los frailes, y luego el mismo Francisco le comisionó varias misiones para que predicara en el norte de Italia y el sur de Francia. Sus predicaciones lograron magníficos resultados, pues pudo convertir a muchos pecadores. También fue el primer maestro oficial de la orden franciscana, nombrado directamente por Francisco de Asís. En uno de sus sermones dijo lo siguiente, Si predicas a Jesús, Él ablanda los corazones duros. Si lo invocas, endulza las tentaciones amargas. Si piensas en Él, te ilumina el corazón. Si lo lees, te sacia la mente. También dijo lo siguiente, María es como el arcoiris, señal de reconciliación entre Dios y los hombres. Es como un capullo de rosa que abre sus pétalos en pleno invierno. Como un lirio que crece junto a la corriente de las aguas. Como un incienso que esparce suaves aromas. Ella es un cáliz de oro cubierto de piedras preciosas. Un olivo que jamás pierde su follaje. Un ciprés que se eleva sobre todos los árboles del bosque. Cierto día, los habitantes de una ciudad llamada Rimini despreciaron a Antonio y no le querían escuchar, pues eran seguidores de una secta. Nadie le dirigía la palabra y lo ignoraban por completo. Entonces Antonio, muy entristecido, se dirigió caminando hacia el mar y, a imitación de su maestro Francisco, comenzó a hablar con los animales, llamando a los peces del mar para que escucharan su predicación, ya que las personas no querían escucharle. Entonces miles de peces acudieron a la orilla y le escucharon predicar. Cuando los habitantes de la ciudad vieron este prodigio, se convencieron de su error y escucharon lo que Antonio les quería decir. Para Antonio, la mejor forma de predicar era con el ejemplo. Por eso, aunque era un gran orador, lo principal para él era tener una vida sencilla y unas costumbres sanas, que convencieran a los pecadores de que con Cristo se podía tener una vida plena y feliz. Antonio tenía una gran devoción por la infancia de Jesús y su gran deseo era ver cómo fue nuestro Señor cuando era niño. Por eso un día Dios le concedió esta gracia. Jesús se le apareció con el aspecto que tenía cuando era un niño pequeño y permitió que Antonio le alzara. Desde entonces sintió una gran paz en su corazón. El 3 de octubre de 1226 murió Francisco de Asís. Antonio tuvo que viajar hasta Asís para asistir al entierro del fundador de la orden y participar en la elección de su sucesor. El 30 de mayo del año siguiente fue elegido Fray Juan Parenti para esta importante misión. Fray Juan nombró a Antonio como provincial de Romaña, cargo en el que Antonio siguió predicando y enseñando. Posteriormente Antonio viajó a la ciudad de Padua, donde fundó una escuela de franciscanos y comenzó a dejar sus sermones por escrito. Gracias a sus esfuerzos se fundaron muchos conventos nuevos de franciscanos. En cierta ocasión, un hereje que no creía en la Eucaristía quiso desafiar a Antonio con una prueba. Dejó a una mula suya durante tres días sin comer y luego fue a donde Antonio y le dijo que si la Eucaristía era verdaderamente sagrada, la mula se dirigiría hacia el Santísimo Sacramento. De lo contrario, lo haría hacia un montón de pasto y avena que le pondría del otro lado. Cuando soltaron a la mula, aunque estaba muerta de hambre, se dirigió hacia donde Antonio sostenía el cuerpo de Cristo y se arrodilló reverentemente. Este prodigio convenció al hereje y a muchas personas más. En 1230, Antonio le pidió a su superior que le retirara de su cargo y de sus obligaciones, pues su salud se había deteriorado notablemente a causa de los sacrificios y austeridades de su vida. El superior accedió a cambio de que antes Antonio participara en una comisión que debía ir hasta Roma para presentarle al Papa Gregorio IX algunos documentos. En Roma, Antonio predicó ante el Papa, quien quedó tan impresionado que le llamó el Arca del Testamento a causa de su gran conocimiento bíblico. Luego de esto, Antonio se pudo retirar a Padua, donde vivió sus últimos años con mayor tranquilidad, escribiendo y predicando en varias iglesias de la ciudad. Muchas personas cerraban sus negocios y talleres para ir a escuchar sus sermones y las iglesias se llenaban de gente. Antonio fue autor de una ley de la ciudad de Padua que permitía la liberación de los presos que hubieran sido encarcelados por no haber podido pagar sus deudas. Por eso es un santo muy querido de los pobres. En cierta ocasión, un hombre le robó su libro de salmos. Antonio rezó fervorosamente para que apareciera, pues en esa época era muy difícil conseguir libros. Al otro día, el ladrón arrepentido lo devolvió. Por eso San Antonio es conocido como el santo de los objetos perdidos. En mayo de 1231, la salud de Antonio empeoró. Entonces se retiró a una localidad campestre cerca de Padua para descansar y terminar de escribir sus sermones. Sin embargo, cuando la gente se enteró de que estaba allí, acudieron en masa para pedirle que les predicara y les diera consejos. Antonio lo hizo de buena gana, pero el 13 de junio sufrió un colapso que lo puso al borde de la muerte. En medio de su agonía, pidió que lo llevaran de nuevo a Padua, ciudad a la que quería mucho, y cuando llegaron recibió la extrema unción y murió a la edad de 36 años. A San Antonio de Padua se le atribuyen tantos milagros que se le conoce precisamente como el santo de los milagros, o el franciscano milagroso. Además, es uno de los santos cuya devoción está más extendida por todos los países del mundo, por lo que se le conoce también como el santo universal. A San Antonio de Padua se le representa con su hábito franciscano, con un lirio o azucena en una mano que representa su pureza y castidad. En la otra mano suele llevar las sagradas escrituras, pues fue un gran teólogo y erudito. Pero la mayoría de las veces se le representa con el niño Jesús en sus brazos, recordando el episodio de la milagrosa aparición. Oración Amparame en esta hora, oh San Antonio amado. Bajo tu acción bienhechora haya alivio del desgraciado. El enfermo y el desvalido y el que en la cárcel se ve, son por ti favorecidos cuando te invocan con fe. Yo, con toda confianza, te invoco en esta ocasión, y vivo con la esperanza de obtener tu protección. Amén. 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 cosechas y frutos que el tiempo traía. Por la mañana un domingo como siempre acostumbraba se marchó su padre a misa, cosa que nunca olvidaba y le dijo a Antonio, ven acá hijo amado escucha que tengo que darte un recado. Mientras yo estoy en misa, gran cuidado has de tener mira que los pajaritos todo lo echan a perder entran en el huerto, pican al sembrado por eso te advierto que tengas cuidado cuando se ausentó su padre ya la iglesia se marchó Antonio quedó cuidando y a los pajaros llamó venid pajaritos, dejad el sembrado que mi padre ha dicho que tenga cuidado para que mejor yo pueda cumplir con mi obligación voy a encerraros a todos dentro de esta habitación y a los pajaritos entran los mandaba y ellos muy humildes en el cuarto entraban por aquellas cercanías ningún pájaro quedó porque todos acudieron cuando Antonio les llamó lleno de alegría San Antonio estaba y los pajaritos alegres cantaban cuando se acercó su padre luego los mandó callar llegó su padre a la puerta y comenzó a preguntar ven acá Antoñito dime hijito amado de los pajaritos que tal has cuidado el niño le contestó padre no tenga cuidado que para que no haga mal todos los dejó encerrados el padre que vio milagro tan grande al señor obispo trató de avisarle acudió el señor obispo con gran acompañamiento quedando todos confusos al ver tan grande portento abrieron ventanas puertas a la par por ver si las aves se quieren marchar Antonio les dijo entonces señores nadie se agravie los pajaros no se marchan hasta que yo no lo mande se puso en la puerta y les dijo así que a pajaritos ya podés salir salgan tigüeñas colores águilas, brullas y garzas abutardas, gaviranes, lechuzas, mochuelos, grajas salgan las hurracas, tortoras, perdices palomas, gorriones y las codornices salgan el cuco y el milano torzan patos y anarrillos canarios y ruseñores, tordos, jilgueros y mirlos salgan verberones y las jardelinas también cobujadas y las codorninas al instante que salieron todos puertas se ponen escuchando a San Antonio para ver lo que dispone Antonio les dice no entrisen sembrados marcha por los montes por riscos y prados al tiempo de alzar el vuelo cantan con voz de alegría despidiéndose de Antonio y su ilustre compañía el señor obispo al ver tal milagro por diversas partes mandó publicarlo árbol de grandiosidades fuente de la caridad de gosito de burlades padre de inmensa piedad Antonio divino por tu intercesión todos merezcamos la eterna mansión al fin de ayer Oración a San Antonio de Padua para casos difíciles y urgentes Ilumíname Señor, lléname de tu gracia, dame la bendición que le diste a San Antonio de Padua Provéeme de sabiduría y hazme portador de tu divinidad Envía ante mi presencia a este magnífico santo Ponlo en mi camino para que sea mi maestro Él conoce lo que es pasar por dificultades, por ello confío en que responderá a mi llamado Bendito y alabado seas San Antonio Dios te proveyó de fortaleza y voluntad sagrada Con estas dos herramientas lograste tus propósitos Pido arrodillado ante ti y ante el Todopoderoso Que se me ayude en esta urgente situación Me encuentro desesperado aguardando por una mano que me saque de este hoyo Sé que para mi Dios no hay nada imposible No hay caso que sea difícil Su omnipotencia permite que lo complicado resulte en algo sencillo Así mismo sucede con los que le acompañan Los que cuentan con su ayuda Déjame ser muestra de tus milagrosos dotes Mi Santo de Padua Permíteme dar testimonio de tu misericordia Hazme tu seguidor Quiero ser como tú No habrá mal que me aflija Ni tampoco problema que me chaspere Y no desistiré en esta lucha Lucha en la que me acompañas Oh, que alivio Que tranquilidad siento al poner en mi ser En tus gloriosas manos Al congregarme con el cielo Ya no me encuentro urgido Ya no me preocupa mi situación Con tu intercesión en mi voluntad Me darás lo que necesito Y eso que me hace falta para salir adelante Es la fuerza para levantarme cada vez que caiga Como resultado No habrá instante de desasosiego en mi vida Seré un caminante tranquilo En esta vida llena de aprietos Todo estará bien Ya que todo lo puedo en Cristo En Dios Y en ti Doctor Evangelico Óyeme mi Santo Amado Escucha con atención Te necesito más de lo que imaginas Estoy pasando por un momento delicado de mi vida Sé que todo lo malo es pasajero Pero ya deseo salir de esta mala situación En efecto No sé cómo empezar Estoy con el corazón roto y lágrimas en mis ojos Porque en mi entorno Porque en mi entorno Están pasando cosas urgentes y muy triste La verdad No sé por qué estoy pasando por este momento tan difícil Si me he comportado de la mejor manera Santo Patrón Envíame una señal para saber que me estás escuchando Aclárame mis pensamientos de una forma positiva Borra de mi mente todo lo negativo Quizás estoy esperando mucho de ti Y capaz Piensa que de esta situación Debo salir yo solo No cometí el error El favor que te pido Es para un ser querido Esta situación Ha nublado nuestro bienjuicio Y ha llevado a que la familia Tenga disputas familiares Algo que no me gusta que suceda Yo quiero que mi familia Este feliz Disfrutando del momento y la situación Por algo somos familia Pero honestamente No sé por dónde iniciar Y siento que tú Solo me entenderás Sé que no tengo que decirte a gritos Lo que deseo Cada día voy a orar Para que tú y Dios Padre Escuchen mis plegarias Pienso que debo tomar acción Y poner mi fe en tus manos Hasta que no conozca a una persona Que tenga tanto poder como tú Por ende Mi oración va dirigida a ti Te admiro Como ni te imaginas Así que cumple con mi pedido especial Y dame la virtud De salir de esta situación Tan problemática Deseando ser Uno de tus hijos predilectos Escúchame con atención Amén ¡Gracias! 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 ¡Gracias!